Ella sabe que la quiero, ella sabe que es real Que mi vida era un desastre y puso todo en su lugar Ella supo revivirme, darme ganas de luchar Ella sabe que la quiero y es verdad Ella tiene una manera tan sencilla y natural De salir de los problemas, de cambiar la realidad Ella sabe que la quiero porque nunca antes sentí Que la vida es un regalo para mí Ella sabe que la quiero Ella sabe que es real Ella sabe que me muero si no está Ella sabe que la quiero De verdad Ella sabe que la quiero Ella sabe que es real Me enseñó a mirar la luna y creer que hay un lugar Donde debes refugiarte cuando pierdes tu señal Cuando sientes que te cuesta respirar Ella supo rescatar Ella supo rescatarme Ella supo liberarme Responder a la luna y creerarme Responder a mis preguntas con verdad Ella sabe que la vida es un desastre Ella sabe que la quiero Ella sabe que me muero si no está Ella sabe que la quiero de verdad Ella sabe que la quiero Ella sabe que es real Ella sabe que me muero si no está Ella sabe que la quiero Y es verdad